Si hablamos de elecciones, hay que decir que cuando hay una elección, ya sea una primaria, una elección general, el Ministerio del Interior asiste a la justicia en lo que es este proceso. ¿A qué viene todo esto? A que Elisa Carrió ha denunciado una cierta incompatibilidad entre la función que cumple el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, y su postulación. El Ministro dijo lo siguiente. Si bien, como lo señala la Cámara Nacional Electoral, todavía no está oficializada mi candidatura, quiero transmitirle a los argentinos la certeza de que ni este Ministro ni la Presidenta de la Nación harán nada que no corresponda, aseguró Randazzo. Además, dijo que su situación ya ha sido conversada con la Presidenta, y que aclaró que será ella la que tome la decisión correspondiente en el momento que considere necesario hacerlo. Por otra parte, apuntó que sería interesante que alguien preocupado por la ética, la moral y las instituciones de la República se interese por conocer los nombres de los empresarios que pagaron 500.000 pesos por mesa en una cena para recaudar fondos para la campaña presidencial de Mauricio Macri, ya que varios de ellos serían proveedores de servicios del gobierno porteño. Los nueve lugares con veinte equipos cada.